Si no vas a consumir pronto una lechuga, la mejor manera de guardarla y conservarla es colocarla envuelta en una toalla de cocina dentro del cajón de verduras del refrigerador. La toalla absorberá la humedad y conservará la lechuga en buen estado por más tiempo. En Comercial Mexicana y Mega encontrarás frescas lechugas así como las mejores verduras y frutas todos los martes y miércoles del campo. Naturaleza en tu mesa. ¡Gracias!